muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a la hora de super mario maker para 3ds en el desafío de super mario bueno pues estamos aquí en el mundo 17 y vamos a ello este mundo pues ya he visto que un poquito más largo esto ya no sé en qué se basa para que sean capítulos más largos menos largos pero bueno esto cómo se hace hostia que más claro tiene que coger la planta la planta y de ahí pues dispararle a estos estos o todos esos hombrecillos claro es así en mi fallo y esto me lo he pasado yo por el forro sin trampolín ni nada para qué quiere ir trampolín ahí está corre 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 la plantita ahí ahí a dar por culo 1 hostia que viene el fantasma y todo de repente corre te que hace falta más cuánto falta más de aquí dios mío de bebida hostia puta no joder a dar a la mierda ya está oje es que es chungo la madre que lo trajo e oje es que es chungo la madre que lo trajo e qué es chungo todo esto que es chungo todo esto bueno y ahora que que pasa, ah se va a ver dónde se va, se suicida no o qué, hasta nunca, vea ahí se fue el Goomba ahi se ha quedado atrapadillo ya que son todos estos, ¿no? pero son, ostia aquí sale ya el coleguita o no a ver que se siente, que se siente vamos para arriba, para arriba, vamos para rebotar y caerme, ¿sabes? anda qué mierda a mí, ni te deja llegar arriba bien ni nada, ¿eh? pues que es chungo el nivel, ¿eh? siguiente, la pilla bebiendo agua, un poco de agua que soy humano y necesito beber vámonos esto es chunguísimo, pero chungo de verdad, ¿eh? madre mía de dios me voy a matar aquí veces, ¿eh? me estoy cortando de momento porque me están matando al principio pero lo malo es que me maten al final y cosas así y cosas de esas, ¿eh? esto yo lo que sé es que es chungo pero de verdad, ¿eh? esto ya me tagué, a ver qué hay pero la moneda esa nada, ni me la dan ni nada, ahí se queda bueno, pues ya está esto hace un poco mierda me hubiese metido ahí directamente, ¿eh? y hubiésemos llegado ya hostia puta qué miedo que he pasado, ¿qué dice loco? mira ¿ya la cago yo aquí? a ver si me sale eso, que no me sale, mira ahora, ahí está, bueno vamos coger a de esto y ahora corre, corre, corre que venga por nosotros pero esto es un poco merdoso, entonces ha sido todo eso para coger la moneda que he hecho mi nada, ¿verdad? esto ni me sale aquí pegarse a harto de ser y nada ahora a ver qué trabajito, ¿eh? y ahora que necesito una llave y todo, joder, tío me imagino que necesitaré la llave de ahí lo digo, la vecina va a echar a la flor, ¿sabes? no sé, no se puede matar, creo, ¿no? no sé cómo matarlo, vamos a ver si me sigue, ¿eh? pero creo que no me sigue, ¿eh? ahí está, ahora sí habéis visto, ahora sí tenemos la llave, ¿eh? con trabajo y lágrimas pero tenemos ya la llave otra vez mira, me voy a meter, digo, cuando me meta me va a salir y al final me ha salido otra vez corre esto es complicado estos niveles, ¿eh? qué dificultad y qué cosa, ¿verdad? pero es muy chungo, ¿eh? ¿y eso para qué? ah, para conseguir esto, vale, muy bien también tener la mano qué mal, tío qué mal, tío qué mal, tío bringao hostia puta bringao, hostia puta bringao, hostia puta mira que no me sale bien el salto de ese pavado, ¿eh? mira que no me sale bien el salto de ese pavado, ¿eh? pero ahora coño, ¿eh? que no sé por qué me pasa que me cuesta trabajillo, ¿eh? el saltillo ese hay yuluga, hay yuluga hostia, he reventado eso y todo, ¿eh? disculpadme porque antes mmm de esto, uy aunque sabe que me vaya para atrás me despedí de mi madre que iba para dormir y es por eso ha dicho ahí el corte mirad, eh ahora soy como un transformito, ¿eh? pim 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 hostia que de pulpillo chico tiene ese, ¿no? yo es la primera vez que lo veo y tó crees, ¿o no? yo creo que sí, ¿eh? yo no sé si lo he visto yo en el super mario y miki de wii de wii para qué pregunto yo estoy un poco harto ya de tantas llaves y demás porque yo no sé ni para dónde tengo que tirar, ¿sabes? qué sufrimiento, ¿eh? me falta otra moneda roja que no sé ni dónde está, ¿sabes? ah, se destruyen y todo, ah, corcasco, claro bueno, que si nos pasamos esto ya a puto nivel, qué locura, ¿eh? está completado hemos salido con el ser completo y todo, ¿eh? ole pues nada, por delante siguiente qué largo que este mundo es, pero largo, macho vaya puta mierda, ¿eh? yo esto me parece una mierda de nivel, esto va a durar muchísimo tiempo oe, tío, qué difícil hay que echarle paciencia, bueno, más que difícil, paciencia, ¿eh? venga, suelta, acepta ya, vámonos, tú corre oe, tío, a ver si nos pasamos esto, vamos que está echando mucho por culo que está echando mucho por culo a ver ahí como tiro para arriba, ¿eh? ostia ostia ah y yo no me ha matado de milagro, ¿eh? yo me la hago allá y pego al salto el tigre y ya está, ¿eh? joder, tío es complicadillo, ¿eh? es complicadito y bastante, ¿eh? joder, tío no vea cómo está el patio, tío no vea cómo está el patio, tío me ha sido el TNB matado módete matado 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 módete matado Gracias por ver el video 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 ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Qué ha pasado? Yo no sé esa puerta donde estaría Para que me lleve para allá ¿Sabes? Pues mira, vamos a conseguir la moneda Seguramente la moneda sea cosa de hacer moneda secundaria Siguiente Bueno, vengamos otra vez Vamos a matar y todos, eh? Me cago la puta, maldito Vamos a matar y todos Que mala suerte, eh? eso lo va a destruir a la niña, uy yo estoy otra vez, vámonos, corre ay, ay dios mio salta, salta salta, 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 salta Asali ay esta, yo estoy bueno yo estoy bueno, sube, 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 sube sube, sube, sube y ya esto a esperar yo si que te rapa la nariz hostia me he caído que mal como me caiga ahí abajo un plantelito verá, el chiste de la gracia. Vamos tirando de para arriba. Hostia que chungo, ¿no? Pues no ha llegado. A ver como lo hago, a ver que está esto complicado, es que claro, debería de pegar petardazos antes, a ver, no lo ha pegado, ni una vida, a tope. Nos va a matar de milagro, no lo sabéis, nos viene una estrella aquí de repente. Vea, pues ya hemos completado este mundo. Ole, number one siempre Mario, eh, bueno, por detrás de eso, pues ya está, he recibido daño. Ah, bueno, sí, los hermanos Martillo, pero nada más, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!